...toda la atención que ponemos para que ellos puedan representar bien la obra. Así que, mucho silencio y esperamos que os lo che. ¿Vale? ¡Los vénales! ¡Cala! Se lo conocemos mañana. ¿Estamos en el colegio de infierno por qué? Por eso no hay dos milagros y como de que no? ¿Por qué te casaste? Es su matado de función, señor ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Ennamoraste? ¿Y ya? ¿Ya? Yo jamás te pido nada Nunca he deseado nada de ti ¿Y por qué no somos amigos? Buenas tardes Lamento de todo corazón que se te ha distinto Quise invitarte en respecto a la Navidad Y por eso, ¡Feliz Navidad, tío! Buenas tardes ¡Ah! ¡Y feliz año nuevo! ¡Sí, que buenas tardes! Y una muy feliz Navidad a usted, señor Pratchett Un feliz Navidad a usted, señor Yo no tengo igual Porque escribí en que la semana gana 15 chelines ¿Quieres? ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué es eso? ¡Rombo, rombo, rombo en el disco! Era la época de Navidad en Londres. Vivía allí un hombre llamado Escrub. Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día, antes de Navidad, Escrub su empleado, Roberto Gómez, que era aquí, se encontraba trabajando en su oficina. Se encontraba trabajando en su oficina. Como de costumbre, Escrub estaba contando su dinero, mientras vos contaba los minutos para regresar a su hogar de su familia. Tengo mucho frío en esta oficina, pero el señor Escrub no quiere que encienda la estufa. Siente que es un desperdicio de dinero. De pronto se abrió la puerta y entró su vida, señor Escrub. ¡Pero es Navidad, tío! ¡Navidad! ¡Tonterías! La Navidad es solo una mentira. Pero lo dices en serio, tío. ¡Claro que lo digo en serio! La Navidad es solo una excusa para no trabajar. Además, ¿qué motivos tienes para estar tan feliz tú? ¿Eres tan pobre? Vamos, tío. ¿Y qué motivos tienes tú para estar triste? ¿Eres tan rico? ¡Va! No te enojes, tío. ¿Por qué no habría de enojarme? Vivo en un mundo loco rodeado de tontos. ¡De mi Navidad! Una ocasión de una época para pagar cuentas con dinero que no tienes. Donde te ves a ti mismo un año más viejo y ni un minuto más rico. Pero una época en la que se pagan regalos que no se pueden pagar. ¡Pero tío! ¡Sobrino! ¡Vete a celebrar la Navidad a tu manera y déjame pisca la verdad a la mía! Pero tío, sé que hay alguna cosa que no sería. Alguna cosa que no suple aprovechar. Y una de esas cosas es la Navidad. La Navidad es el único día en que la gente parece llevarse bien. Es un momento para amar. Perdenar y ser calitativos. Es un tiempo donde la gente abre sus corazones. Tal vez, tío, la Navidad no me ha dado una moneda de la vida de plata. Pero aún más sería. Por eso digo, bendita sea la Navidad. ¡Vamos! Un discurso maravilloso. Me pregunto por qué hay otra casa para el coche. No, que no. Tío, que me hagas a la Navidad. Pero pues hay que acabar preparando una cena deliciosa. Y tú serás los invitados de final. Gracias, pero no. Pero, ¿por qué, tío? Porque te enamoraste. Porque me enamoraste. Porque te enamoraste. Que tengas un buen día. Pero, tío, nunca he venido a mi casa. Yo estoy utilizando mi artemunio como una excusa. Eso no es justo. Que tengas un buen día. No necesito nada, tío. Nada, tío. Porque no podemos ser amigos. Que tengas un buen día. Tío, siento que ya has tomado esa decisión, pero necesito celebrar la Navidad, así que feliz Navidad, tío. Que tengas un buen día, un feliz año nuevo y adiós. Como quieras, tío. Y por que no tengas una feliz Navidad. Que el señor amigo puede ser. Adiós. Entonces, el sobrino del señor Scrooge se le dio de la oficina. ¿Qué te parece? Un empleado que gana el salario mínimo con esposa e hijos hablando una feliz Navidad. Debe estar loco. Señor Scrooge, he terminado de hacer todas las cartas y de archivar las copias. También trabajo más leña y de arriba conmigo. Y, bueno, yo se la he quedado. Señor Scrooge, no es una verdad. Día para pasarlo por la familia. Supongo que hay que ir a mi día libre. Bueno, sí, señor Scrooge. Al fin y al cabo, es Navidad. Navidad, está bien. Tómate de tres días mañana. Pero llega temprano el día siguiente. Sí, señor. Señor Scrooge. Scrooge abrió la puerta y Bob Gratitz se fue a su casa. Entonces, este público regresó a su escritorio para terminar sus cuentas. Al cabo de unas horas, cero su libro de contabilidad. Y cerró la oficina. Cuando llegó a su casa, subió a sus escaleras. Pared a su dormitorio. Se sentó en la silla al lado del fuego y comenzó a cenar. De golpe, escuchó el sonido que nos deja las campanas. Y un ruido fuerte y estrella y volvía en el exterior. Y un ruido fuerte y estrella. Gracias. 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 A la sal de tu casa y acompáñame. El espíritu llevó a Scrooge a través del tiempo, hasta un pequeño pueblo que Scrooge empezó a recordar. Recordará sus casas, la iglesia, el río, el puente y la gente. No pueden perderse, oír a alguien, yo siento un tonto de aterrizado. Mira, la escuela no está vacía, hay un niño, solo, olvidado por sus amigos, lo conozco, pobre niño. Entonces llegaron a una casa. Esta casa me resulta conocida. Oh, esta es mi casa donde me crié. Soy yo de niño, pero ¿por qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy solo? Porque mis padres siempre estaban trabajando. Por eso mis necesidades eran tan tristes y solitarias. No, esto es suficiente. Vete, no me tortures. Ya me regreso. Y aparecieron en un jardín. Eslupe era ahora un hombre joven. Sentaron en un jardín al lado de una hermosa dama. La mujer estaba llorando. No puedo casarme contigo a merecer. A la luz me tomas más que a mí. Tontería. No ama ninguna otra mujer. Es cierto. Amas el dinero. No amas más que nada en el mundo. ¿Y qué tiene de más venga para el dinero? Cuando con mi vecino éramos pobres y luego fíjate a ser más pobres. Espero que seas feliz con la vida ya y con vosotros. Y la mujer se dejó caer dentro del jardín. El anciano es su luz y el espíritu la siguieron. Cuando se detuvieron, el espíritu pudo ver que ella ni era los dos niños mayores. Había niños, ni ni jugando con la mujer. Una niña pequeña la abató y le dio un beso. ¿Son sus hijos? Así es. Lo pudieron vestir a los tuyos. Entonces se abrió la puerta y entró un hombre que llevaba muchos regalos. Los niños se abrió la puerta y lo abrazaron. Eran muchos niños y los hermanos. Después apareció a su esposa. ¡Basta! Llama a casa. Gracias a Dios, todo fue un sueño. Entonces, se lo ha acompañado del blog. ¡No me veneces! ¡No fui un sueño! Supongo que eres el espíritu de la Navidad presente. Así es. Soy el espíritu de la Navidad presente. Apúrate. No podemos llegar tarde. Escrubb tocó el ruido de la bata del espíritu y el dormitorio se apareció. Escrubb se encontró en la calle de mucho movimiento y llena de nieve. Allá mucha gente comprando los regalos de último momento. Las redes permanecían abiertas. La gente cocinaba sus mejores platos. Y las campanas de alegría se sonaban. ¿Todos parecen tan felices? ¿Dónde están? ¡Es Navidad! ¡Es peraguas! ¿Quieres decir que estén felices solo porque es 25 de diciembre? ¡Sí! Hoy pueden bajar de lado sus problemas. Y solo disfrutar de estar con su familia. Se dedican solo a disfrutar de las bendiciones que reciben. Entonces, el espíritu llevó a Scrooge a la casa de Bob Cratchit. Y estando allí parados frente a la puerta, el espíritu dijo la unidad de casa. Después, escroogeó a Bob Cratchit cuando con sus hijos, un niño y dos niñas. ¿Es aquí donde vive? ¡Claro! ¡Sus salario! ¡Es todo lo que pueden pagar! Entonces, la señora Cratchit entró al comedor llevando a un pequeño pavo de una bandeja. Parecen tan pobres. Su ropa son tan vieja. ¡Amor! ¡Es lo que pueden sentir aquí! Bob Cratchit levantó al niño más pequeño. Llevió una silla y estaba en un rincón y lo llevó hasta la mesa. El niño era pálido y delgado. Y llevaba una muleta. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no camina? Alguien está muy enfermo. Su hombre es tini-tini. Sus padres no tienen dinero para pagar un doctor. Así que tal vez muera. ¿Muera? Pero debe haber algo que pueda hacerse. Por favor, dime que no morirá. Ver una silla vacía en aquella esquina. Querida, si el futuro no cambia, pues su voluntad no irá. No, no. De todos modos, ¿qué te importa? Que eso hará que disminuya a la población mundial. En ese momento, el señor Cratchit te quedó en sus propias palabras y sintió la lástima por sí mismo. Entonces, expuso su nombre. Señor Scrooge, gracias al señor Scrooge tenemos esta cena. Ojalá pudiera verlo para agradecerle personalmente. Querida, niño, ¡es Navidad! Lo sé, querido. Espero que estén una feliz Navidad y un propio año nuevo. Vamos a brindar por nuestra Navidad y por el señor Scrooge. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga a todos. Mientras tanto, se hacía tarde. El espíritu llevó a Scrooge hacia diferentes lugares para que pudiera ver cómo celebrar la Navidad. La gente, aunque pobre como decía Scrooge, eran felices. Disfrutaba estar en familia y con amigos. De golpe, sin pleno vicio, aparecían de fin en una habitación. Reconozco esa voz. Es mi sobrino. No una fiesca. Dijo que la Navidad era solo una mentira. Debería sentirse avergonzado. Es muy divertido, pero no es una persona agradable. Me dice, sería muy rico. ¿Y con eso qué? No le sirve nada su riqueza. No hace nada con su dinero. No podía venir a cenar con nosotras esta noche, porque estaba muy ocupada con todo su dinero. Prefirió enojarse con nosotros que venir a divertirse. No les ha hablado. No, a menos que el futuro cambie. ¿Y cómo puedo cambiar el futuro? La habitación desapareció y continuó en su viaje. Visitaron muchos países. Viajaron hacia tierras lejanas. Visitaron a los enfermos que se sentían felices. A la gente por ahí se sentía rica. Los refugios de la gente sentían esperanza. Fueron noches muy largas. Y todos tenían tan solo una noche. Entonces, el espíritu de la realidad se desapareció. Nuevamente estoy en mi cama. Pero al incorporarse, otro espíritu lo daba en su cuarto. Está vestido de negro y una deuda que se fue adultada en su rostro. ¿Quién eres? Primero le sentó el espíritu a la Navidad pasada. Luego el espíritu a la Navidad pasada. Tú debes de ser el espíritu a la Navidad futura. ¿Estás aquí para mostrarme tu red? ¿Cómo puedo cambiarlo? El espíritu no respondió. Solo se dirigió hacia la puerta. El club solo lo siguió hacia la calle, frente a sus oficinas. Dos hombres estaban paradas enfrente, hablando y moviendo la cabeza. ¡Pobre viejo! Lo sé. Me dijeron que está muy enfermo. ¿Quién lo cuida? Nadie. Ya sabe que quisiera dirigir solo. El espíritu empezó a avanzar. El club lo siguió por la calle. Luego llegaron a una pequeña casa. Ya hemos estado aquí antes. Esta es la casa de su hijo. El espíritu cuando fue a su cruz hacia el dormitorio. El espíritu cuando fue a su cruz hacia el dormitorio. ¿Por qué está llegando? ¿No crees que estaban tan felices? El niño se encontraba dormido, pero estaba más delgado y muy pálido. La señora Creti entró en la habitación. Querido, ¿qué vamos a hacer? ¿Repediste yo al señor Esquilar? Sí, pero no puedo ayudarlo. Pero su sufrido no nos ayudará. Espero que no traiga demasiado grande. ¿Qué haremos con nuestro hijo? ¿Por qué? ¿Quieres usar al niño? ¿Aquí se va a morir? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Por favor, dime. El espíritu no respondió. Después, todo se tornó oscuro y el espíritu apareció en un lugar frío y nervioso. ¿Dónde estamos? ¿Esto es un cementerio? ¿Por qué me trajiste este mal? El espíritu le mostró a su lujo una tumba. Antes de que me acerques a tu, dime algo. ¿Es una imagen de lo que será o solo una imagen de lo que puede llegar a ser? El espíritu no respondió. Entonces, Esquilar se ha ido a observar la tumba. Y allí lo adoptaba el nombre. Ebedecer Esquilar. Entonces, Esquilar cayó de rodillas. No, no, espíritu, escúchame. He cambiado. ¿Por qué me muestras todo esto si ya he perdido toda la esperanza? Por favor, dime que puedo cambiar este nombre de esta tumba. Honraré la Navidad en mi corazón. Viviré en el presente, en el pasado y en el futuro. Nunca olvidaré todas las lecciones que los espíritus me han enseñado. Oh, por favor, dime que puedo cambiar el nombre de esa tumba. Angustiado, tocó la mano del espíritu, pero este le rechacó. Y despertó en su cama. Oh, gracias. Me han conseguido otra oportunidad. No sé cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo ha estado los espíritus. Me siento como un niño, pero no me importa. Quiero ser de nuevo niño. Entonces, escuchó que os sonaba las campanas del ingreso. Oh, qué maravilloso. Oye, tú, a ti, ¿qué día soy? Es Navidad, señor. La mañana es Navidad. Muy bien, aún no la he perdido. Entonces, sacó una bolsa de dinero y llenó de moneda en la mano del niño. Hay un huevo grande y jugoso al que está al final de la calle. Ve a comprarlo y llévalo a la casa de Crachi. Pero, señor, es un poco de dinero. Llévate con el huerto y apúrate. Los Crachi tienen hambre. Sí, señor. Oh, niño. Vígame, señor. Que tengas una feliz Navidad. Gracias, señor. Pues yo también tengo una feliz Navidad. El club, ahora vestido con su mejor ropa, se dirige hacia la casa de su sobrino. Se sentía realmente feliz y emocionado. Saludaba a todos en la calle y los saludaba con una amabilidad. ¿Cómo estoy? Bien, señor. Oye, niño, ¿cómo es el dinero que va a comprar entre ustedes de Navidad? Gracias, señor. ¡Feliz Navidad! Cuando Scrui llegó a la casa de su sobrino, este se sorprendió al verlo. La esposa de su sobrino colgó un plato y usted en la mesa. Después de la cena, Scrui dijo algunas palabras. Muchas gracias, nunca había comido una cena tan deliciosa, pero ahora tengo que irme. Tengo gente que visitar y más cosas que hacer. Y el club me tiró hacia la casa de Bob Crachi. La señora Crachi abrió la puerta. No podía creer lo que había. El señor Scrui paró frente a ella. Escrui hizo más de lo que dijo Caría. Cuidó Tim y Tim como si fuera su segundo padre. Algunos se rían algo como había campeado, pero no le importaba. El club nunca volvió a ver a los espíritus. Pero tenía muchos amigos que estaban muy cerca de su familia. Y cada vez que comía con sus amigos y con sus clientes decía... Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Que tengáis una feliz Navidad. ¡Y a la verdad un día! ¡A la verdad! 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 Como Ayúl Fernando Como vos, Crachis, Hugo Como vos, Crachis, Hugo Como vos, Crachis, Hugo Como espíritu de la Navidad pasada, Lucía Alcolado Como hechizo de la Navidad presente, Rafa Como espíritu de la Navidad futura, Adriana Gómez Como espectros, Candela, Juan, Dandamil y Asmint Como mujer, Daniela Mendo Como la señora Crachis, Daniela Como esposa de sobrino, Paula Como invitada, Lucía Madrona Como hombre uno, Adrián Como hombre dos, Chabac Como niño uno, Daniela Como niño dos, Dani Como estudia joven, Dani Como estudia joven, Dani Como estudia joven, Dani Como apuntadora, Estrella Como anotador, Iker Como campanario, Nicolás Y como dirigido, Rubén Y lo amantador, el propio Juárez Lo amantador, la nueva Lo amantador, la nueva Muchas gracias espero que os haya gustado la obra de Navidad ¿os ha gustado? ¡Sí! yo creo que os ha gustado terminar porque habéis quedado ahí menos más que Fernanda ha tenido esa ese final ¿quién ha ganado el mutiá? ¡Avención! ¡Qué buena o buena! bueno, feliz Navidad y que el espíritu de la Navidad ese espíritu que transformó el corazón de ese señor que era un poco y se volvió generoso así sea vuestra Navidad generosa para todo el mundo ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!